FISMAS Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Estoy diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Estoy diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Ring, ring, cómo se desnucan Cuando nos ven bailándonos bajo la luna Blin, blin, cuélgate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a los locos Y tus papas no nos sacaban de su foto Nos llegó el taxi, pero taxi Nos escapamos de tu casa como la sí Tú quieres más, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más Quieres volver pa' atrás Quédate joqueata Porque yo tengo lo que no tenía el otro más Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Pégate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Baby Por ti No, no, no Comernos a besos quisiera Ey Las últimas son las primeras Ey Yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena Pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Se va a caer Se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Pégate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Baby Por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo Cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Pégate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Baby Por ti Baby Yo me capo hasta el fin del mundo contigo Tiene, tiene, tiene Ring, ring, como se desnucan Cuando nos ven bailando nos bajo la luna Bling, bling, pégate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a lo loco Y tus capas no nos acaban de su foco Nos llegó el taxi, pero taxi Nos escapamos de tu casa como la sí Tú quieres más, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más Quieres volver pa' atrás Quédate jockeata Porque yo...